a la misi le tiene que dar un permisillo no se van a bajar llegamos entiende aquí tú sales de aquí, nada corriendo, ni una paja mirando, que llegó el perímetro, que tiene, llegó el main show tú, el chofer y el yacá mira, cuando yo te diga Villa, Jan, mira, Villa, Jan, Pan, ahora, ellos van a saber no, 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 hasta ahí, sí, 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 esa pichadera está ahí, dale un poquito más para atrás, un poquitito más no, se van a bajar, que ustedes están cuidando el perímetro, pan, con guapería, nada corriendo, ni nada, pan, se bajaron, fantasmeos no, 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 te vas a bajar, exacto, Ram, Villa, Jan, ahora, eso es el tipo, eres Ram, ese es el tipo, yo, Ram y ahora nosotros, Jeffro, 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 está bien, no te bajes, abre las puertas, pan, eso, abre las puertas espérate la guagua mira, cuando yo diga Jeffro, Jeffro, ustedes por poco me matan aquí, ahí seguro en este videoclip mamá, no me suban nada mamá, no, pero, 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 yo, 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 Gracias.